Bueno, sin duda que mentalizado, contento por el resultado obtenido. Teníamos la idea de conseguir los tres puntos. No pudimos, a Dios gracias nos trajimos un punto bastante valioso. Ahora, pensando lo que va a ser Deportivo Lara, un rival bastante difícil. Esperemos estar a la altura del compromiso, los que el profe elija para arrancar jugando. ¿En dónde ha evolucionado más estudiantes? ¿Cuál es tu opinión, Rentería? ¿En qué aspectos? No, sin duda que hemos evolucionado en cuanto a que hemos ido teniendo un poco más de confianza en lo grupal. Se está viendo partido tras partido. Pienso que era espera de tiempo y a Dios gracias a las cosas ahorita nos están saliendo. Esperemos seguir con esa alma tónica, con esa convicción de seguir creciendo en lo grupal para obtener el objetivo. ¿Y la continuidad de Rentería? ¿Cómo la está viviendo en estos momentos en el once inicial? Sin duda, contenta, contenta de tener la oportunidad. Y más allá, pues, te motiva aún más para seguir creciendo, para seguir trabajando, sabiendo que en la posición en la cual me desempeño hay jugadores con bastante jerarquía, que tienen un excelente nivel, que cualquiera está para jugar. Entonces hay que estar a la altura para seguir aportando al equipo, siempre y cuando el cuerpo técnico, el profesor Rubén, lo desee.